¡Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy! El doctor José Marte Piantini, el excoordinador del Gabinete de Comunicaciones del proyecto Luis Abinader, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, tempranito aquí, ¿verdad? Bueno, gracias por estar con nosotros. Por fin se nos dio, teníamos dos o tres días tratando de armar esta entrevista. ¿Cómo va a ser? Claro, porque ustedes la semana pasada no podían, la antepasada no podían. Si la semana no podían. Por ahí estás así. Ya cuadramos. No, para que no. Que jefe mío, que jefe mío el proyecto. ¿Qué pasa? Gracias, sí, que no es jefe. Licenciado, hemos visto en los últimos días una movilización con relación a la proyección de la imagen del PRM, especialmente no la vincula a la figura de Luis Abinader. ¿Esto obedece a una estrategia que va a continuar o obedece el momento político que vive la República Dominicana, de enfrentamiento entre los principales líderes del PLD, lo que se pudiera dar, o obedece a una estrategia que pudiéramos seguir viendo en el futuro? Bueno, lo que pasa es que hay que entender que el Partido Revolucionario Moderno, un partido que nació, pero no gateó, sino que corrió. En menos de dos años se hizo una convención para elegir al presidente, al candidato presidencial, para elegir a los candidatos 4.107 cargos a nivel nacional, las alianzas y pactos que se hicieron en las elecciones pasadas. Pero por otra parte también hay que entender que el PRM tiene hoy en la Junta Central Electoral 525.000 personas inscritas, que fue lo que se inscribieron en el premio 1, porque nosotros comenzamos la inscripción ahora en este proceso. Ahora estamos en el premio 2 que viene siendo la inscripción para nuevos miembros del partido y la meta es llevarla a 1.500.000 personas, que es fácilmente lograble porque nosotros tenemos presencia a nivel nacional, tanto aquí como fuera de la República Dominicana. Entonces, el expo que está circulando, son varios que se van a estar pasando, obedece precisamente a varios factores. El primero es atraer personas para que se inscriban. El segundo, para quitar el sofisma y el maniqueísmo, que desde el gobierno surgió con respecto a que no hay oposición política. Aquí hay una oposición política, aquí hay un partido que está haciendo oposición política. Lógico, hay una parte de la población que quiere que el PRM haga otro tipo de oposición o más oposición, porque la gente está hastiada y la gente lo que anda buscando es liderazgo y partidos políticos con discurso quizá en algún momento altisonante, pero nosotros tenemos toda una estrategia. Luis Abinader, con su personalidad, ha podido calar y convertirse en el líder de la oposición de la República Dominicana y en el eventual presidente de la República Dominicana. Entonces, todas estas cosas obedecen, obviamente, a una estrategia para atraer el voto que necesitamos para ganar las elecciones. ¿O no será que hay una percepción de que la oposición es tardía, como que el PRM reacciona tarde? Hago la siguiente reflexión, el siguiente orden. Hay una discusión en el Congreso Nacional, con una posible repostulación del presidente bajo un esquema de modificación. Hay un legislador que dice que en el Congreso Nacional se ofrece dinero y se ha dado dinero para modificar la Constitución. Un congreso donde el PRM tiene una participación importante. Eso ocurrió la semana pasada, hace una semana, hace 15 días. Pues fue ayer que el vocero, fue ayer que el vocero de la bancada del PRM dijo que había que someter al Comité de Ética a ese diputado. Yo estoy de acuerdo con ese, con ese, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento de ese diputado. Porque no es posible que un diputado diga, aquí se ofrece dinero y nadie diga nada. No hay una oposición. O sea, el mismo diputado, el mismo PRM dice que no. No, el vocero del PRM, ¿cómo se llama? Dijo ayer en el Hemiciclo que se debe someter al Comité de Ética de la Cámara de Diputados, al diputado Fidel Santana, que dijo... Fidel Santana y a Elpidio Valls. Y a tres diputados, que son los que han dicho, afirmado, que se ha dado dinero a los diputados en el Congreso Nacional. Bueno, lo primero es que los diputados tienen inmunidad parlamentaria. No, no, porque es ética, ahí se está hablando de... Sí, pero, 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 pero el problema no radica ahí. Aquí hay una gran descomposición. Recuerda que aquí... Yo lo vinculo, le decúseme, en el... La reacción, en el hecho de la simpatía. Por ejemplo, olvidémonos de los resultados. Por ejemplo, yo que no soy PRMista, yo digo, concho, pero mira, es cierto. Es decir, yo valoro esa postura responsable de un regidor, de uno de sus pares, y decirle, mire, no, usted está haciendo algo incorrecto. Yo, que estoy en la acera de enfrente, observando, digo, pero mira, es un comportamiento correcto. Yo no lo veo desde el punto de vista del resultado que va a tener si finalmente... Porque tenemos que entender que es un Congreso dirigido, que el PRM no tiene decisión. Pero es la reacción, en términos mediáticos, políticos, que pudiera... Bueno, pero con respecto a ese tema, yo no quiero dejarlo solamente ahí. Porque el Partido Revolucionario Moderno, el PRM, tiene una línea para sus diputados y senadores, los dos senadores que tenemos. Y, obviamente, uno de esos senadores es, precisamente, el presidente del partido. Y la línea es que no van a votar por una modificación a la Constitución de la República. Entonces, cualquier cosa que se diga, independientemente de si tienen o no tienen pruebas, está supeditado a que el PRM ha bajado una línea, pero contundente, diputado que se atreva a hacer una cosa así, independientemente de que va votado, hay otras sanciones morales, está asociedando la misma que hace 15 años. Esta, mira, un diputado o diputada que, de cualquier partido que se atreva a hacer una cosa como esa, lo primero es que tiene que sacar a los muchachos de la escuela. Porque ha pasado ya en otras ocasiones con algunos diputados. El bullying no lo va a aguantar. No lo aguanta. Tu papá es un ladrón, le cogió uno cuarto. Cogían uno, sí. Y eso... Y no están condicionando la cabeza de esos diputados para que no aprueben eso, porque tienen temor un sector del PRM de que un grupo de diputados apruebe la reelección. No, simplemente... Eso no es una condición previa, usted decirle a una gente, no, porque tus hijos lo van a tener que... No, 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 yo estoy hablando... No, porque el partido lo que... Porque tampoco eso es así. No, no, no. Porque, por ejemplo, el sector de Hipólito Mejía ha dicho muchas veces que estaban de acuerdo con las elecciones abiertas, con la primaria abierta. Y el hecho de que estuvieran con una posición así, no necesariamente están obligados ellos a violar su principio. No, el principio es que el partido... Y a tomar un dinero. No, el principio es que el partido va a una línea. Y si tú eres miembro de ese partido, tú tienes que respetar esa línea, porque es de eso que se trata. Pero... Ahora, lo que yo estoy haciendo es un análisis en sentido general. Yo no entiendo la línea de ustedes, porque... No, la línea es que no se va a reformar la constitución de la República. Si el partido revolucionario moderno va a los medios de comunicación criticando que el partido de la liberación dominicana acepte la línea del partido, porque los legisladores tienen que usar su convicción para poder, si creen en la no reelección, que no tienen que obligatoriamente acogerse a la línea del comité político, entonces tú tienes que también brindar los mismos principios. Bueno, lo que pasa es que tú estás hablando... Tú no puedes decirle corrupto a una persona por el hecho de que apruebe... No, bueno, pues vamos a aterrizar con respecto a ese tema. La constitución de la República, en un transitorio, establece que el presidente de la República termina aquí y no más periodo, ¿verdad? Todo el mundo sabe en la República Dominicana lo que implica una modificación en la constitución. Es con lo cuarto del presupuesto de nosotros y de nuestros impuestos que se pagan los sobornos para establecer una... Pero es una percepción. No, no es una percepción, no. Porque lo que dice Michelle es que, por ejemplo, como diputado puede ser alguien, puede ser algún diputado que esté convencido de que realmente eso sea lo que contenga. Ajá, o sea, un altruista de eso. No, no, nosotros no podemos partir de que todo el mundo es un ladrón. Bueno, pero está bien, es que no estamos diciendo que lo vamos a meter, pero eso no lo vamos a someter. No, pero usted cuando no lo... No, lo que estamos diciendo es que el diputado... Hay condenas que son peores que la cárcel. No, pero espera un momento. No, porque ese es el análisis. Lo que yo estoy diciendo, como PRMista, es que el diputado del PRM, que se atreva a hacer una cosa así... Que votó fue porque cogió lo suyo. Que va a ser sometido a la acción disciplinar del partido y votado. Y si a mí me dijo, bueno... Bueno, pero te dio la gana, lo hiciste y bien... Y dentro del acuerdo estaba garantizarme a mí que yo vuelva a hacer por otra vía. Pero no por el PRM, obviamente. Mire, dígame algo. Vi las declaraciones de la Junta Central Electoral anunciando... Y eso me crea un poco de dudas, vamos a decir. Porque cuando se aprobaron las primarias, con la modalidad que tenemos, se dijo que sean abiertas o cerradas, al ser manejadas por la Junta, ese presupuesto se iba a cargar a los partidos políticos, el de las primarias. No, se habló en principio de eso. Bien, pero vamos a aclarar la posición. Pero la ley no lo establece. Bien, posición que defendieron los partidos. Sí, sí, ya es. En teoría, ahora, no nos dijeron a los votantes que cuando lo aprobaron se lo dejaron a la Junta y hoy sale la Junta diciendo que solo para la primaria de octubre le faltan 1.500 millones y no eran los partidos políticos, el PLD y el PRM que iban a buscar ese dinero de subdinero. Del dinero del presupuesto de nosotros también, porque ese dinero que le da la Junta Central Electoral es el dinero que le dan los contribuyentes, porque eso está en el presupuesto de la nación. O sea, como quiera que sea, aún sacando una parte de ese dinero del presupuesto... No, no, del presupuesto que lo iban a descontar del presupuesto que los partidos políticos reciben de la Junta Central Electoral. Se habló de eso en principio. Entonces, ¿no se aprobó así al final? No, eso es un presupuesto aparte del presupuesto... O sea que ahora cuando un partido decide que la Junta le maneje sus primarias, ¿le está dando un presupuesto adicional a su partido? No, porque es todo, es que la ley lo engloba a todo. Ahora, tú como partido decide, tú tienes la opción de si es primarias cerradas o si es primarias abiertas. Sí, pero la ley establece cómo... Mira cuánto pidió, mira cuánto pidió, 1.500 para octubre, para la primaria, 2.100 millones para enero, para febrero, para las municipales y 3.000 millones de pesos para las otras. Sí, pero que está bien, porque aquí se roban más cuartos que... La distribución... 5.000. La distribución, yo dije aquí... ¿Se roban más de ahí? Sí, más que, claro. Yo le dije aquí que cuando estaban hablando aquí, cuando estaban poniendo como... Porque la democracia es cara. Yo dije aquí... La democracia es cara. Claro que sí. Yo dije aquí, cuando estaban poniendo como excusa... Y el anarquismo también. Le sale costoso al presupuesto. Yo dije aquí que cuando estaban poniendo como excusa para la aprobación de la ley, el tema económico, estaban pensando, no, que hay que buscar 100.000 millones de pesos aquí. El problema económico aquí no es un problema para el tema electoral. A la hora del electoral, a los cuartos aparecen. Claro que sí. No importa el gobierno que sea. Pero la propia ley determina cómo los partidos deben invertir los recursos que reciben del Estado Dominicano. Formación, labores administrativas y labores internas. Es por primera vez que la ley, que una ley establece eso, porque la 275 no la establecían. No, la 275 eso no lo establecían. Nada más una ley bastante obsoleta. Entonces, dentro de ese marco de que la ley determina la distribución y hay una distribución de esas que va a estar sujeta... Perfectamente. ...a la Junta. Entonces, no hay que modificar una ley. Usted no tiene esta atribución. Por tanto, eso no le corresponde y va a caer. Si hay un Estado que se respeta o una Junta que se respeta... No, pero ahí no va a haber problema con eso. Ese dinero va a aparecer obligatorio. No, no. El problema es que los partidos van a recibir el dinero por doble vía, como dice Michel. ¿Cómo por doble vía? Usted tiene una distribución de recursos para labores administrativas. Eso como que digan que los partidos lo van a administrar la Junta. Y usted recibe por concepto de administración, usted recibe 10 millones, por ejemplo, vamos a suponer. Y mañana la ley dice que la administración de los partidos políticos va a recaer sobre planificación y desarrollo. ¿A usted tiene que darle los 10 millones de administración del partido? Lo que dice la ley. Pero reitero, la ley establece la distribución que se destine el dinero para formación política. ¿Pero cuál es el punto? ¿Que va a recibir dinero por doble vía? Porque la Junta va a tener que buscar mil millones de pesos. No, no. Es un enunciado. Ese enunciado no va. No es doble vía. Simplemente las elecciones, las primarias, son costeadas por el Estado dominicano. ¿Y eso se le va a descontar a los partidos? No, no se lo descuenta. Pero eso tampoco es un delito. Mire, en el caso de la campaña en sí, a nosotros lo personal, vemos la campaña que tiene Luis Abinader. Hoy mismo vamos a presentar, si la producción me la consigue, la campaña del Día de la Juventud, la presentación. Y yo digo, qué bien, está basado en propuestas. Además, vi residentemente ayer o antes de ayer que el candidato decía que hay que buscar consenso. Y realmente tú ves una oposición diferente en Luis Abinader en este momento. Ha pasado en propuestas, bonitas, y recorriendo el país proponiendo un cambio en diferentes sectores. Háblenos un poquito de eso. ¿Vamos a mantener esa línea dentro de su estrategia de comunicaciones hasta la convención y así mismo hacia el final de, ya hasta el 2020? Bueno, lo que pasa es que tú tienes un candidato, un precandidato a la presidencia de la república, que se ha convertido en el líder de la oposición porque la gente le ha comprado el discurso. ¿Qué ha hecho Luis? Luis ha hecho totalmente algo diferente a lo que se ha estado haciendo aquí el liderazgo político, conforme a expectativas electorales y de poder. Luis está escuchando a la gente para después de terminar de escuchar a las personas. Entonces, establecer un programa de gobierno con lo que ya he escuchado. Aquí la gente, el político no investiga, hace unos programas ahí copiados de cada cuatro años. Y es la misma cosa. Luis está comunidad por comunidad, sector por sector, peinando el territorio de la República Dominicana. Escuchando a los dominicanos, cuáles son sus inquietudes, su desesperanza, dónde está la parte nodal de la juventud, de las mujeres, qué se puede hacer desde un gobierno. Y ese entonces sería el programa de gobierno al final. Eso no lo había hecho ningún candidato. Entonces, esa propuesta que él va haciendo es fruto precisamente de haber escuchado a la gente, el sentir de la gente, sus anhelos, sus esperanzas y hasta su desesperanza. Se está manejando la información de que muchos grupos de diferentes fuerzas del país han identificado a Luis Abinader como la persona a seguir basado en una conciencia nacional que hay, que si no es con una unidad, Luis Abinader, con Hipólito Mejía, con sectores de la oposición, en una conciencia, fuertes se llega al poder. Es cierto que hay acercamiento de grupos importantes, de diferentes grupos importantes, inclusive fuera de Hipólito Mejía, de extrapartidos y de sectores aparte, en este momento en torno a la candidatura de Luis Abinader. Obviamente que sí. Para nosotros sacar al PLD del gobierno tenemos que hacer toda una convergencia de fuerzas, de voluntades, unir voluntades, porque de lo que se trata de la democracia de la República Dominicana, de lo que se trata de la supervivencia de los dominicanos. Nosotros estamos llegando a un punto de no retorno y para eso Luis ha hecho un llamado a todas las fuerzas de la República Dominicana, a todos los sectores del país, para que juntos unamos esfuerzos y entonces no por sacar al PLD, por sacarlo, sino para crear una nueva mística, no solamente en el interín de llegar al poder, sino cuando ya estemos en el poder. De eso se trata lo que Luis está haciendo. Por eso el discurso de Luis, por eso la propuesta de Luis, han pegado en la voluntad, en la mente, en el corazón de la gente, porque él está hablando de acuerdo a lo que él está sintiendo, y es lo que él está viendo de las mismas personas, de esos anhelos, de esas personas. En el pasado proceso electoral, en el 2016, ¿verdad? Fue el último. El PRM sacó aproximadamente un 35%. 37%. 37%. Las alianzas. Las alianzas. 35% como partido, sumándole las mediciones, por lo menos las que yo he tenido acceso, indican que el PRM se mantiene en ese mismo rango. 35, 36, 37. No indica que hay una falta de crecimiento, que hay un descrecimiento en términos de la popularidad. Así que, partiendo de todo este esquema de que hay personas que no están de acuerdo con el gobierno, que hay personas que se van, como lanzando del barco, pudieran sumarse al PRM. Y no está ocurriendo esa dinámica. No, porque mira qué es lo que pasa. Luis está por encima del PRM, desde el punto de vista de intención de voto. Sí, sí. Ahora, recuérdate que el PRM ha venido pasando una serie de procesos. Por eso hablábamos al principio del spot de televisión, de las inscripciones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Señor, estamos hablando de un partido joven. De un partido que al año se involucró en una convención para sacar a un candidato presidencial. Y después, a los meses de eso, sacar 4,107 candidatos, incluyendo los pactos y alianzas. Eso no es una cosa tan fácil. Entonces, luego viene el otro proceso. Salimos de la elección, entonces viene el proceso de la convención para elegir las nuevas autoridades del partido. Que según los estatutos, los que estábamos ahí teníamos dos años. Y después de eso había que hacer una convención. Se hizo la convención. Pero antes de la convención había que salir a inscribir para nosotros tener nuestros propios votos. Se hizo, inscribimos en menos de... En tres meses, inscribimos más de medio millón de personas que está registrado en la gente. Pero eso, todo eso ya está, eso ya pasó, eso es pasado, hacia el futuro, hacia las próximas elecciones. El 2020 lo tenemos en las puertas, ya literalmente. ¿Cuál es el movimiento, lo que está haciendo Luisa Binader hoy por hoy para llegar a ganar esas elecciones y superar ese 37% de las últimas? Bueno, lo primero es que, siguiendo con la pregunta, nosotros estamos ahora en el proceso de Premil 2. Que las nuevas inscripciones de votantes para llevarlo a 1.500.000 personas como miembro del partido. Eso es por la parte del partido. El partido, obviamente, se está moviendo a nivel nacional. Pero concomitante con eso, Luisa Binader y Hipólito Mejía, cada quien en su área, también está haciendo lo mismo. Y no va a haber división en el partido. En el caso que cuando se elija el candidato que va a ser por el mismo partido, todas las fuerzas se van a unir y van a empujar en el mismo carro. Mire, lo más difícil es la primera elección o la primera convención del PRM. Todo el mundo decía, si Luis ganó, Hipólito le va a ganar a Luis. Después decían que si Luis ganaba, entonces Hipólito no iba a apoyar a Luis. Mire, Hipólito, usted puede decir muchas cosas de él. Pero es uno de los políticos, de los políticos con forma expectativa electoral y de poder. Más democrático. Si uno estudia la historia y el comportamiento de Hipólito en materia de democracia, te da cuenta que es uno de los políticos más democráticos. Ah, eso hay que sumarle que Hipólito dijo con anterioridad a las elecciones, que si Danilo se reelegía, él no iba a pirar. Bueno, pero ese es Hipólito. Bueno, pero lo dijo. Hay muchas personas que advierten que hubo... Sí, pero lo que está hablando él no es que aspire o no. Está hablando de la democracia de un Hipólito dentro de un partido, como ha conservado la unión de un partido. Porque todo el mundo dice, Hipólito va a dividir el partido. Pero ha demostrado todo lo contrario en el historial de su carrera. Pero imagínate tú, la hija de Hipólito, Carolina, es la secretaria general del PRM. Y fue la candidata vicepresidenta de Luis. Y fue la candidata vicepresidenta. Fue su candidata vicepresidenta. Todo, en el PRM no hay problema. No hay posibilidad. Problemas en el PLD. No hay posibilidad de que esa candidatura se sortee, se lleve a un consenso, sin que haya la posibilidad de ir a un proceso interno que pudiera generar ahí situaciones. En política todo es posible. Pero yo soy de los que creo que Hipólito va a ir a una convención y Luis será el ganasioso de esa convención. Quiere que haber una convención porque ellos no son los únicos candidatos. No, pero eso es lo que ha decidido. No, pero no puede ser así. Porque ellos tienen cinco años hablándonos disparate de qué hay que hacer. Hipólito, no, no, porque obligatoriamente no aparecerán. ¿Hay algún otro candidato o precandidato? No aparecerán. No, porque así, no, porque, por ejemplo, la ley establece que debe haber un mínimo de dos. Sí. Dos candidatos, la ley. La ley no, el reglamento. David Collado dicen que puede ser candidato. No, David no ha dicho que... Carolina Mejía, el, 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 ¿cómo se llama? Carolina no puede ser candidato. ¿Y por qué? Porque el actuto del partido no lo permite. ¿Pero puede renunciar? ¿Pero puede renunciar? ¿Y paliza? Bueno. ¿Paliza es presidencial? ¿Paliza es presidencial? ¿Y licenciado? Oye, mira, te voy a decir algo, eh. El candidato del PRM, casi publicitario, se llama Luis Abinader. Ay, mamá. No hay otra opción. Ay, ay, ay. Real. ¿Usted le calificó a la hipólito? No, no, yo no digo, oye bien lo que yo acabo de decir. Sí. No es que no hay opción dentro del espectro de liderazgo. Sí. Porque es un liderazgo compartido. Ah, ok. El candidato está para ganar las elecciones en la República Dominicana. Y es verdad que los números internos están por un 80-20 en este momento. A favor de Hipólito. Yo acabo de decir que las primarias es casi un plebiscito a favor de Luis. Ay, mi madre. 80-20 en este momento. ¿Cuándo van a ser las primarias? Ahora. Deben ser en octubre. 7 de octubre. 7 de octubre. Es un plebiscito prácticamente. Por eso estoy calculando cuánto falta, poquito. Es importante. Tenemos el candidato. 7 de octubre, Luis Abinader, el candidato del PRM. El perfecto. Los números a nivel nacional están muy bien. El partido se ha estructurado bastante bien. El dinero llega. Ya tenemos presupuesto de la Junta. Con los números que él tiene va a tener muchísimo presupuesto para poder hacer una buena estructura. Pero son muchas candidaturas que independientemente que hacen que el partido logre esos escaños, también esos votos de una forma o de otra ayudan al candidato presidencial. Claro que sí. Ese grupo de 4 mil candidatos que hay que presentar, gente que sea ganadores, que aporten, que aporten a la posición y que aporten votos a las candidaturas presidenciales, el que siempre arrastra, el que es reformista, el que es reformista, el que es PRM, el que es PRM, el que es PRM en todos los procesos. Tiene el PRM estructurada, una boleta ganadora y que sume votos a ese candidato presidencial. Ese es el reto. Ese es el reto. Porque nosotros decíamos al principio del programa, doctor, a mí yo no veo un relevo y no veo esos candidatos. Tú te vas uno a uno, posición por posición. Con excepción, por ejemplo, de que, repita David Collado, por ejemplo, que sería un... No, pero el PRM tiene muchos muchachos jóvenes buenos ahí. No, pero ponte a pensar que Carolina... El PRM tiene más jóvenes que cualquier otro partido. Pero ganadores. Y Parisa... Sí, no, con perfiles. Parisa no puede ser candidato ni Carolina. Carolina... Estoy hablando de que... Porque eso es lo que yo decía. Yo decía, Carolina, me garantiza que Hipólito se mantiene en el Partido Unido. Sí. El emprendedor, David Collado, que me respira, en vez de... No iría a la convención, pero vamos a ponerlo a repetir en la alcaldía, que está todo el mundo feliz con el trabajo de David. Exacto. Y eso hace una boleta con esos grupos que comiencen a integrarse ahí. Y con eso podemos sumar esos votos y garantizar la unidad del partido. Claro que sí. Sí. Mira, nosotros estamos con una convicción firme de sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder. Y nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para eso. Créanlo. Mucha gente pensaba que el PRM se iba a dormir, que iba a haber problemas. Señores, lo que ha habido es un crecimiento de la intención de voto del PRM, pero sobre todo un crecimiento de la intención del voto de un joven que es relevo también de la política vernácula, que es Luisa Binader, que aunque fue candidato en las elecciones pasadas, Luisa apenas tiene 50 años. Y además de eso, ha hecho una forma de hacer... Tiene una forma de hacer política diferente. Sin insultos, sin agravios, haciendo propuestas, que es lo que necesita la gente, de un candidato sin mácula, que está con la cara, dándole la cara a la gente, con el único propósito de hacerle entender a la gente. Primero, cambiar un poco el paradigma, la manera de pensar, para que comencemos a hacer las cosas de manera diferente. Doctor, panorama diferente. Un mundo complicado. El problema migratorio nacional e internacional diferente. La migración se compone. Ya no es nada más el problema haitiano, es el problema venezolano, es el problema sirio, es el problema internacional, la geopolítica, la corrupción, los Estados Unidos, si estoy con Rusia, con Estados Unidos, con Europa, con Dios, con el diablo. Si a Venezuela le voy a dar el apoyo, me voy a sumar a los americanos, si quiero China, todo esto es complejo. El género, el problema de género, el problema de la droga. Hay ahora, para ser presidente, hay que fijar posiciones serias y claras con respecto a ciertos temas. No se puede ya decir, vamos a dejar que pase, que me voy a hacer un poco. Hay que fijarse. Están conscientes ustedes en el sector de Luis Abinader y en sus comunicaciones, que ya para lograr la presidencia usted tiene que fijar posiciones claras sobre estos aspectos. Por eso es lo que ha estado haciendo Luis, en cada caso. El problema migratorio, que al principio se manejaba de una forma, con cierto maniqueísmo, de parte de algunos sectores, sobre todo nacionalistas. Ya Luis ha planteado perfectamente que lo que hay que hacer es simple. Nuestro derecho es un derecho de legalidad, aplicar la ley. Ningún extranjero en la República Dominicana, ya sea haitiano o sea de la nacionalidad que sea, tiene derecho a caminar por las calles de la República Dominicana sin la documentación requerida, sin el permiso requerido por las autoridades correspondientes. Aquí lo que ha habido es una falta realmente de interés en resolver esos problemas, porque aquí se está gobernando para varias cosas, para seguir llenando los bolsillos de mucha gente que se hicieron millonarios en este país, que apenas hace 15 años eran pobres de medicidad. Estamos hablando de un partido que se ha convertido prácticamente como una mafia, donde el espíritu de la ley no importa, donde la gente no importa. Y tú ves que hoy el 20%, que es el quintil número 5, gana el 50% del dinero del país. Sin embargo, en esa misma proporción, el 20% de los pobres apenas llega a un 16%. Y en el caso de las mujeres, es peor, porque ganan 18% menos que los hombres. Con esa bendita iniquidad, prohijada, patrocinada por estos desgobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, no hay manera de que un país pueda desarrollarse. Nosotros somos una comunidad homogénea en idioma, en costumbre, identidad sociocultural. Y eso se supone que es lo más factible para que nosotros podamos dar el brinco de un país desarrollado a un país desarrollado. Lo que pasa es que no hay interés, porque el único interés que hay es mantenerse en el poder para seguir creando impunidad, para seguir disfrutando del presupuesto nacional a través del robo. Porque todo el mundo sabe aquí que anualmente la cantidad, estamos hablando de 26, 33 mil millones de pesos. ¿Anuales? Anuales. Entonces, cuando tú estás viendo eso, y a eso agrégale el mal manejo también del presupuesto, que necesariamente no es robo, fruto de las improvisaciones. Entonces, ese tipo de estadísticas, lo que te revelan a ti, es un desastre. Es como que estamos llegando a un punto de unos retornos. Y ahí aparece precisamente el PRM y la figura de Luis Abinader, haciendo propuestas creíbles, tangibles, que no son propuestas demagógicas. Y eso es lo que está percibiendo la gente. Y eso es lo que está viendo la gente. Y sobre esa base vamos a seguir. Licenciado, hay una discusión con relación al reglamento de la ley, el reglamento que emitió la Junta para el tema de las primarias. La ley no establece límites para la aspiración. Por ejemplo, si te va a aspirar a cualquier cargo de elección popular, no hay límites. No se clasifica que deben ser 10 candidatos, 20, sino todo el que se inscriba. Pero la Junta sí ha establecido límites. Es decir, que los partidos políticos tienen que clasificar o precalificar a aquellos que aspiran. Entonces, ¿eso no sería una violación a la ley? No, no, bajo ningún concepto, porque para eso están las primarias. No, pero la Junta está diciendo que para candidaturas debe ser un mínimo de tanto. Para las candidaturas es un mínimo de tanto. Entonces, si la ley no establece ese mínimo, obviamente con reglamento tampoco. No, porque hay una franja, hay una parte que se llama la equidad, que la ley le faculta a la Junta Central Electoral para poder reglamentar en algunas cosas, sin salirse de la ley. Estamos de acuerdo, pero por ejemplo, si el partido político, el PRM, se inscriben 200 candidatos, vamos a ponerlo un poquito menos, se inscriben 25 candidatos a la diputación por la circunstancia 1. Y la Junta, a través de su reglamento, establece que los partidos deben presentar un máximo de 10. ¿Cómo qué procedimiento va a establecer el partido sin que haya una violación a la ley? Sin que yo como candidato me diga, pero a mí me están violando un derecho. No, no, la Junta no va a violar la ley. Por ende, si la Junta Central Electoral ha establecido un renglón tope con respecto a eso que tú planteas, es porque la ley lo faculta a ellos para eso. Porque es que de otras formas... No, pero yo le estoy planteando un elemento concreto, no estoy haciendo una... Bueno, pero yo te estoy planteando concretamente... Porque es decir que la Junta no va a violar la ley, pero ya la Junta la está violando con eso. No, no la está violando. No la está violando. No. Un reglamento de la Junta. Yo creo que tiene que haber límite en todo. Pero el límite lo pudieron haber establecido la ley. No necesariamente. Porque, te repito, la ley faculta a la Junta Central Electoral para reglamentar... Reglamentar también algunos aspectos. Reglamentar sobre la base de lo que establece la ley. Pero la ley, ¿por qué la Junta no está violando la ley? No, no, no. Las primarias establecen que todo aquel que tenga una aspiración se puede inscribir. Pero tú te puedes imaginar a la Junta violando la ley. Yo lo dije. No, no. Yo establecí aquí, no sé si tú recuerdas, ustedes recuerdan, yo establecí aquí, que era una locura no establecer límite. ¿Por qué? Porque si yo estoy de acuerdo, si yo no soy parte del proceso, yo lo que quiero es bombardear el proceso. Yo mando a que dos mil personas se inscriban a una posición. Claro. Yo lo dije aquí eso. Sí, sí. Si quieres crear una anarquía en el partido. Es decir, yo dije que había que regular eso. La ley tiene su problema. Dari también planteó un problema serio. Aquí lo reconoció hasta la misma gente de la Junta. Y el tema de la vicepresidencia. La ley de partidos dice que todo candidato que se vaya a hacer de elección... De elección popular tiene que someterse al proceso de primaria. Y aquí es impuesto por los partidos el principio. Es decir, vicepresidente, ¿aquí nadie está aspirando a vicepresidente? Bueno. Yo puedo impugnar cualquier candidato vicepresidencial o vicealcalde puesto por los partidos. Y el Tribunal Constitucional tiene que fallar lo que no es legítimo. Es una falencia de la ley. Entonces la ley tiene problemas. Porque, por ejemplo, ¿cómo se va a elegir el vicepresidente? Por dejo. ¿Cómo se ha hecho siempre? Porque la Constitución no le da prerrogativa a ningún otro ciudadano para que elija una posición. Es así. Doctor, vamos a... En síntesis, de vez en cuando, vamos a decir una vez por mes, una vez cada dos, tres meses. Elija la monogía. El equipo de ustedes de comunicaciones, vamos a fijar para traernos todo lo que tiene ya de ahora a octubre, ¿verdad? La primera fase de este proceso. Entonces luego haremos la recta final hacia las elecciones. Todas las veces que quieran, nada más tienen que comunicarse con Jacín, que él es mi jefe, y yo estaré aquí. Jacín no vino, a él no le gusta hablar cuando hay gente del PRM. Ustedes no se dieron cuenta de lo más importante. No, pero es un tribunal. Cuando yo decía que Luis Abinader tiene los... El liderazgo, el partido, ya la estructura nacional, que el dinero llega con los números. ¿Hacia dónde fue que pide a ver si... El dinero llega, el dinero llega, porque el dinero... Salió en la cámara allí y digo yo, bueno... Señores, vamos a despedir al doctor Marte Piantini con... Y Eduard lo enfocó a él, es lo malo. Sí, claro. Al doctor José Marte Piantini. Vamos a darle...